¿Sabes cuál es la diferencia entre una mala y una buena fotografía? Asumiendo que los colores han salido perfectas al momento de imprimirla y la exposición y el enfoque son correctos. Existe una serie de elementos que los fotógrafos toman en cuenta al momento de evaluar una buena fotografía. La más importante son las reglas de composición. Son, en resumen, la forma en cómo colocamos los elementos dentro de una fotografía. Componer una fotografía es la forma que tienes para explicar una historia que contiene tu imagen. Es decir, sin una buena composición, solo tendremos ciertos elementos desordenados dentro de un encuadre. En cuanto las ordenamos, hacemos que nuestra imagen explique la historia que queremos contar. La composición es un lenguaje de nuestra fotografía. Una vez que aprendemos a hablar este idioma, lo hablaremos sin pensar. La composición fotográfica es el arte de identificar y colocar los elementos de la fotografía dentro del encuadre para producir una imagen. Transmite al espectador un mensaje, historia o emoción coherente. En este video veremos 5 reglas de composición, que a mi juicio son las más importantes. Podrás aplicar usando tu cámara profesional o también tu teléfono móvil. La regla de los tercios consiste en trazar 4 líneas en tu foto, quedando así 4 puntos de intersección, en los cuales al colocar el elemento más importante de tu fotografía, esta tendrá mayor atracción visual. Estos puntos de interés, según algunos fotógrafos, dicen que los dos puntos situados a la izquierda de la fotografía tienen mayor atracción visual, ya que nuestra vista está acostumbrada a que cuando leemos un libro, siempre lo hacemos de izquierda a derecha. La ley de la mirada. Esta regla consiste en que cuando hacemos fotografía de retrato y la mirada no está direccionada directamente a la cámara, tenemos que dejar más espacio negativo hacia la dirección donde se dirige la mirada, ya que si hacemos lo contrario, da la sensación de que la o el modelo está huyendo de algo y no transmite nada de tranquilidad o calma. La dirección de las líneas. Consiste en jugar con los patrones o líneas que aparecen en la fotografía, es decir, apuntar estas hacia un punto de interés, ya sea alguna persona o alguno de los tercios de la fotografía. Esto ayuda a que visualmente direcciones la mirada del espectador hacia algún punto que tú quieras resaltar en la composición. La ley del horizonte consiste en dividir nuestra fotografía en tres partes iguales, colocando así el horizonte en alguna de las dos líneas, ya sea en la parte superior o en la línea inferior. Esto depende de dónde tengamos más elementos de interés. Pongamos que el cielo está despejado y en la tierra hay muchos elementos interesantes. En este caso, según esta regla, debes colocar el horizonte en el cuadrante superior. Si por lo contrario, el cielo tiene nubes interesantes y son las que quieres resaltar, debes colocar el horizonte en la parte inferior. Habliendo de la costumbre de colocar el horizonte en la mitad de la foto, ya que es algo un poco aburrido. El uso de las letras. Esto consiste que sutilmente dentro de nuestra composición aparezcan letras del abecedario, dándole una atracción visual muy interesante. Los principales usados son la A mayúscula, la letra H mayúscula, la L mayúscula y la letra Z. Esta última sobre todo en fotografía de paisaje. Si te cuesta identificar, es justo el objetivo del fotógrafo que debe estar inmersa en la composición. Estas son algunas de las reglas de composición más usadas. Cabe recalcar que no necesariamente debes usarlas, ya que puedes jugar con ellas para que tu fotografía transmita el mensaje que esta tiene inmerso. Si estás empezando la fotografía, te recomiendo estudiar estas reglas y aplicarlas. De esto dependerá si el resultado final es una mala o buena fotografía. Si te gustó el tipo de contenido que hago, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tus comentarios.